Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo 18, 18, nos dice la Escritura que si dos de nosotros se ponen de acuerdo, todo lo que atan aquí en la tierra será atado en el cielo. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.